Hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. Aquí les dejo la receta de cómo preparar una mayonesa casera que queda riquísima y esta yo no la preparo con huevo crudo como se hace tradicionalmente. Esos son los ingredientes que voy a estar utilizando. 3 huevos, 200 mililitros de aceite, yo uso esta marca porque la mayonesa queda de buen sabor y no les recomiendo que lo hagan con aceite de olivo porque tiene un sabor desagradable que a mí en lo personal no me gusta. 1 limón, 1 cucharada cafetera de mostaza, 1 cucharada cafetera rasa de sal y eso es todo. Empiezo poniendo a cocer los huevos. Los huevos los voy a poner a cocer por 12 minutos a partir de que le prenda aquí al fuego. Ya que están cocidos los huevos les voy a retirar la cáscara. Los voy a partir para que se vayan enfriando. Y eso no lo vayan a hacer así caliente porque no les va a quedar la mayonesa, debe de estar bien frío. Ya se enfrió el huevo, lo voy a poner aquí en el vaso de la licuadora. Le agrego la sal, la mostaza, que es una cucharada cafetera. Y el jugo de limón. Voy a licuar y el aceite se lo voy a ir agregando en forma de hilo para que se vaya emulsionando porque si le ponemos todo junto aquí les va a quedar una mayonesa grumosa. Luego la licué un poco, ahora le voy a agregar el aceite en forma de hilo. Ya quedó lista la mayonesa. Tiene buena consistencia. Otra cosa que les voy a comentar. A mí la primera vez que la hice se me hizo así como grumosa. Entonces la metí un ratito al refrigerador que se enfriara bien así dentro del vaso. La volví a licuar y ya agarró esa consistencia. Eso es por si les pasa la primera vez. También los huevos deben de ser grandecitos. Y si están muy chicos les recomiendo que le pongan 4 huevos para esta cantidad de aceite que yo le puse. Aquí abajito del video les voy a dejar todos los ingredientes que usé y las cantidades exactas. Y ya en este punto también si quisieran ponerle algún otro ingrediente para no sé hacer como un tipo aderezo. Le pueden poner chile chipotle, chile habanero, cilantro, ajo. Inclusive esa yo la hago para cuando hago tacos de mariscos. Le agrego 3 dientes de ajos grandes asados o confitados. Y queda muy buena para lo que son los tacos de mariscos. O para acompañar algún pescado o así lo que sea. También como esta mayonesa es casera y no lleva ningún conservador. Tiene una duración de 5 a 6 días aproximadamente dentro del refrigerador. Entonces no dura mucho porque no le estamos añadiendo ningún conservador. Y bueno pues así fue como quedó. La voy a poner en un frasco, la meto al refrigerador. Y ya la puedo utilizar para hacer alguna ensalada, un sándwich, lo que sea. La voy a poner en frasquitos y ya se va directo al refrigerador. Y ahorita que va este, que se enfría un poco, queda más sólida. De verdad que está bien rica. De esos me salen como dos frasquitos. Le voy a poner su tapa y directo al refrigerador. Bueno amigos pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado este video, la preparen. Cualquier duda que tengan por favor escríbanme. Que yo con mucho gusto les voy a responder. Gracias. 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 Gracias.